...de la gente que habitualmente no va a acompañar a Católica máximo al Estadio Nacional, y ahora llegó un gran, gran cambio. Sí, pero aún así creo que había tres cuartas partes de público de Colo Colo y el resto solamente de Católica. Ahí está la Copa, Mario Lepe, el Capitán, Margas, todo el fervor, todo el entusiasmo. Vemos a Alberto Acosta, gran figura. Ya logrado Católica, tal vez, ya está de eso. Es una institución realmente que es todo un ejemplo, no solo para el fútbol chileno, sino que para el fútbol sudamericano y creo mundial, porque son muy pocas las instituciones en el mundo que tiene lo que tiene Católica como infraestructura. De verdad que se lo merece, ya con crece, el equipo abandonado por Alberto Acosta, Marga, Lepe y mi compañía. Ahí está Rodrigo Gómez, otro aporte importante. Y la emoción, tú, pero jamás te olvidaremos, que nace de la barra de labores cruzados, en homenaje al Memo Tecón. Y la emoción, tú, pero jamás te olvidaremos, que nace de la barra de labores cruzados, en homenaje al Memo Tecón.